En todas las audiencias anteriores ya dimos suficientes explicaciones técnicas y legales para sustentar este valor técnico y su modo de cálculo. El mismo surge de la aplicación de la estructura de costos vigentes y está directamente relacionado con el incremento de cada uno de los rubros de la fórmula polinómica como producto y consecuencia de la alta inflación que sufre la República Argentina como resultado de políticas nacionales evidentemente desacertadas. Desde el año 2014 hasta la fecha, en las sucesivas presentaciones en estas audiencias públicas explicamos el origen legal de las estructuras de costos y las formulaciones polinómicas para el servicio público de transporte automotor de pasajeros. También hemos explicado cómo se alcanzaba la tarifa técnica media del sistema la que se cubría con base en un sistema de subsidios nacionales, municipales y provinciales que permitieron por muchos años a ustedes los usuarios pagar sus boletos a un valor o precio subsidiado. Así, en las sucesivas actualizaciones del cuadro tarifario que se otorgaron al mantenerse la estructura de subsidios congelada desde el año 2012 el debate estaba dado por ver de qué modo se atendían y reconocían las nuevas brechas producto de la inflación. Y dichas actualizaciones fue necesario atenderlas cada vez más seguido en el tiempo debido al constante incremento de los costos a partir de una inflación nunca solucionada hasta estos días. A lo dicho agrego que las actualizaciones otorgadas nunca han cubierto el total de la brecha efectivamente comprobada y su tarifa técnica resultante lo que generó que también hoy tengamos un retraso tarifario acumulado y crónico. Ahora bien, lamentablemente en muy pocos días y a partir de la quita de subsidios decidida por el Gobierno Nacional frente a la tarifa técnica de casi 61 pesos se verificará una brecha desatendida en su precio de aproximadamente 40 pesos.